Bueno, la gobernadora de Santiago Rosa Santos, así como el director del INTRAN en esta demarcación, Domingo Matías, y el ingeniero encargado de la construcción del teleférico y el monoriel, se subieron a un encuentro con representantes de las rutas del transporte público que saldrían de circulación con medios de transporte integrado, en esta ocasión para solucionar parcialmente la crisis, el caos del tráfico que se vive en esta ciudad. Ha sido muy fructífera, se han aclarado muchas dudas y nos preparamos a realizar un calendario de socialización del trabajo para garantizar que se construya el monoriel, se termine el teleférico y que ellos estén garantizados. Estamos armonizando con todas las rutas de transporte que posiblemente vayan a salir afectadas y decirles que ninguna, ninguna de las rutas va a ser excluidas, todas van a ser escuchadas, los planteamientos ellos mismos lo van a hacer de primera mano y vamos a establecer este mecanismo de comunicación permanente para que no haya ninguna duda. Nos hemos comprometido con los operadores de que las rutas que están en el eje del monoriel y en el eje de, como parte del sistema integrado de transporte que ya el señor presidente ha anunciado, vamos a trabajar de la mano en el diseño de esas rutas alimentadoras, en el diseño de cómo integrar cada uno de esos servicios de transporte público de pasajeros. Que se nos cumpla, que el gobierno nos cumpla con lo que se nos está informando aquí para que nosotros no quedemos en la calle. De lo contrario, pasará lo que pasa en otros corredores que están pasando en la capital, que no haga tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!